el mundo del automóvil estuvo en el lanzamiento del nuevo hyundai atos un city car que regresa al mercado peruano para enriquecer el segmento pero con una propuesta adaptada a las nuevas exigencias de quienes buscan su primer auto sin privarse de conectividad o espacio interior suficiente avalado además por una marca de prestigio como hyundai hola amigos del mundo del automóvil soy sebastián beckoff gerente marketing de hyundai perú y los invito a conocer el nuevo atos 2020 el nuevo atos posee un diseño exterior alegre interior con techo alto aros de 14 pulgadas dirección electro asistida aire acondicionado mandos en volante y conectividad android auto y apple carplay mientras que su maletera es de tamaño promedio para la categoría y este auto que como hemos podido ver realmente es un auto muy bien posicionado en el segmento city cars por su diseño su tamaño el equipamiento que tiene y por supuesto por su precio creo que va a ser un auto una excelente opción en este segmento de city cars que es un segmento que representa casi el 10 por ciento de nuestro mercado el auto hyundai de entrada va a ser una excelente opción para aquella persona que está pensando en comprarse por primera vez un auto nuevo y que va a poder acceder a un hyundai luego es un auto recién lanzado por ende el diseño está totalmente actualizado a lo que hoy día el público está buscando siguiendo obviamente la filosofía de diseño de hyundai utilizando la parrilla con forma de cascada focos aerodinámicos y un diseño también el interior que siendo bastante simple logra cautivar con estas formas más bien juveniles y hacen que el auto sea muy entretenido de mirar también esta relación precio calidad producto realmente es óptima para nuestro mercado tanto en lima como en provincia también donde creo que va a destacar por la altura del suelo que tiene y demás características técnicas